...fresas y frutos rojos... ...los cultivos que más riqueza producen en Andalucía... ...pero estos productos que son muy demandados en Europa... ...requieren ingentes cantidades de agua... ...un estudio de la Universidad de Córdoba... ...revela que hacen falta más de 7.000 metros cuadrados de agua... ...o lo que es lo mismo... ...tres piscinas olímpicas llenas... ...para tan sólo una hectárea de cultivo de fresa. Las consecuencias de producir fresa y frutos rojos... ...en zonas de secano, como Doñana... ...han hecho proliferar durante años los pozos ilegales... ...para obtener agua. Música... Estamos en medio del monte. Estamos entre el término de Lucena del Puerto y Moguer y vamos viendo cómo dentro del monte, la biodiversidad que aflora, son pozos ilegales. Vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seguimos en un momento en el que ataca hasta la vista. Nosotros hemos denunciado la zona en un kilómetro y medio forestal cuadrado, más de 50 pozos. El agricultor no paga absolutamente nada por este agua. Eso es lo que es el gasto de bombeo. Pero el agricultor no paga por este agua. Este agua debería estar ahora mismo nutriendo la cruz de lo que nutre a Doñana y a la vida Doñana. Un problema ambiental que está secando el humedal más importante de Europa. Pero hay otro problema del que pocos hablan, la pobreza hídrica. Esta es la zona cero del agua. Uno de los miles de asentamientos chabolistas donde sobreviven los recolectores de fresa. No tienen más recursos de los que ellos mismos puedan conseguir. Llevo aquí 16 años. Escuchaba chabula y dije, ¿qué es chabula? A ver cómo está eso. Era horrible. Ni el pueblo mío, donde yo vengo de África, que desarrollo muy poco, pero así no tenemos la casa ni lo que vivimos, lo que está ahí la gente. Ni cocina tenis, ni bombona tenis, que nos ponga una ducha, que nos ponga un frigorífico para coger nuestra carne que compramos diariamente para congelar. Nadie no la ha hecho, porque el calor que hay en la chabula es horrible. Encima es en verano. La ONU declaró en 2010 el agua como un derecho humano, lo que significa que cualquier persona debe tener acceso al agua potable a menos de un kilómetro de donde viva. Pero en la zona cero no hay agua cerca. Para conseguirla hay que realizar grandes desplazamientos después de una dura jornada laboral. Nosotros no tenemos ningún grifo de agua aquí. Ahí el campo que está ahí a 100 metros tiene agua, pero está en la valla cerrado. No importa, si sea a las 8 o las 7 de la tarde tú llegas, no tienes agua más, tienes que cobrar bidones. Nosotros tenemos que ir al pueblo a 2 kilómetros, 3 kilómetros para cobrar agua. No podemos seguir viviendo así. ¿Dónde está la humanidad? No estamos esclavos de nadie. Ya ese es el siglo XXI. La fresa se ha convertido en el símbolo del egoísmo y la codicia extrema. Un cultivo para el que se exige agua. El mismo agua que se le niega a las personas que recogen sus frutos bajo un calor inhumano acentuado por unos plásticos que lo ocultan todo. Un cultivo para el que se exige agua. Un cultivo para el que se exige agua. Un cultivo para el que se exige agua. Un cultivo para el que se exige agua.